En el diagnóstico del daño renal, tanto agudo como crónico, existen diversos procedimientos, desde sencillos análisis hasta estudios anatomopatológicos más complejos. De forma habitual, en la práctica clínica se evalúan los marcadores creatinina y urea en sangre. En orina se lleva a cabo un análisis del sedimento urinario y de los analitos, proteínas, enzimas, glucosa o electrolitos. Además, usando fórmulas matemáticas, se puede estimar la filtración glomerular mediante el aclaramiento de creatinina. Solamente en los casos en que sea necesario, se recurre a la biosea. Antes de llevar a cabo las analíticas anteriores, se ha de realizar un procedimiento previo con las muestras. Tanto la sangre como la orina han de centrifugarse. En el caso de la sangre, tras la centrifugación, se obtienen tres capas diferentes. El plasma, las células blancas y plaquetas y las células rojas. De estas tres, el plasma será utilizado para la determinación de biomarcadores de daño renal. En el caso de la orina, tras su centrifugación se obtienen dos fases. El precipitado o sedimento, útil para la determinación de restos celulares, y la fase líquida, en la que se analizarán los biomarcadores de daño renal. En clínica, tanto el plasma como la orina se analizan mediante el uso de analizadores automatizados que permiten obtener datos de varios biomarcadores en un corto periodo de tiempo. Los principales marcadores de daño renal determinados en plasma son la creatinina y la aurea. La creatinina es un producto endógeno formado a partir de aminoácidos procedente del catabolismo proteico. Es el principal biomarcador utilizado en clínica para evaluar la filtración glomerular, ya que se filtra completamente en el glomérulo y no sufre procesos de reabsorción ni de secreción. Por lo tanto, si la filtración glomerular se daña, la excreción de creatinina disminuye y se concentra en plasma. Esto quiere decir que un incremento de creatinina plasmática indica alteración de la filtración glomerular. A pesar de ser el parámetro más utilizado en clínica, este marcador tiene una serie de limitaciones. La más importante es el hecho de que sus valores no se elevan hasta que la filtración glomerular no ha descendido hasta al menos un 50% de su capacidad. La urea procede del metabolismo proteico realizado en el hígado, desde donde se libera a la sangre. Una vez en los riñones, es filtrado casi en su totalidad y eliminado por la orina. Al igual que la creatinina, apenas sufre procesos de reabsorción y de secreción y también aparece incrementado en sangre cuando el daño renal ya se ha establecido. Un modo más preciso de estimar la tasa de filtración glomerular es a través del cálculo del aclaramiento de creatinina. Para ello se utilizan fórmulas matemáticas que toman como base los valores de la concentración plasmática de creatinina junto con otros datos del paciente, como la edad y el sexo. Para analizar el sedimento urinario, se utiliza el microscopio electrónico. La presencia de células epiteliales indica que existe una lesión renal, mientras que la presencia de células sanguíneas es consecuencia de una infección. Mediante el uso de tiras reactivas de química seca y con solo unas gotas de orina, se puede obtener de forma inmediata la determinación de proteínas que indicarían daño renal, glucosa, problemas en la reabsorción tubular y otros parámetros, como leucocitos, nitritos, urobilinógeno, pH, hemoglobina, densidad, cetonas y bilirrubina, indicativos de infecciones y otras patologías. Pero a través de esta técnica solamente podemos saber si hay presencia o no del marcador, no la cantidad del mismo. Para ello se puede valorar la cantidad de proteínas, glucosa y otros marcadores mediante el uso de autoanalizadores automáticos. Una elevada concentración de glucosa en la orina o glucosuria, mientras que la concentración plasmática es normal, puede estar relacionada con defectos de reabsorción de los azúcares en el túbulo proximal, causados por un tóxico o secundaria a hiperglucemia. La presencia de proteínas en orina o proteinuria se produce cuando la permeabilidad de la barrera de filtración está afectada. De este modo permite el paso de las proteínas. También puede deberse a alteraciones tubulares que impiden la reabsorción de las proteínas a lo largo de la nefrona. La obtención de muestras de tejido renal mediante piópsia es muy útil para identificar la localización, la naturaleza y la intensidad de la lesión nefrotóxica. Sin embargo, su uso está muy restringido por la dificultad y el peligro que entraña.